Bueno, Diamantino no había nacido en Andalucía, vino muy pequeñito, ¿verdad? Pero se convierte en un andaluz muy implicado en esta tierra, ¿no? Esteban. Sí, sí, sí. Así fue. ¿Tú lo conociste en el seminario o ya siendo cura? No, no. En el seminario compartimos siete años. ¿Siete años de seminario? Siete años de seminario. Pero Diamantino quería ser médico al principio, ¿no? Quería ser médico, pero no cambió de profesión. Siguió siendo médico, pero no con el mismo... De almas, ¿no? No, de las almas no vuelan. No, de cuerpos bien vivos y bien de carne. Cura. Cura y médico es una profesión muy parecida. Porque cura es el que cuida. Y el médico también cuida. De modo que Diamantino tuvo que hacer poco esfuerzo de cambio de rol. De bata blanca de médico a bata blanca diciendo misa. Pero él tampoco era muy aficionado a las batas, ni de un color ni de otro. Le gustaban más los campos y el traje de campo. Estar en la faena diaria. Cuéntanos un poco el origen. Es decir, ¿cómo un grupo de curas recién salidos del seminario os confabuláis para ir a estos pueblos de la Sierra Sur, a los que no querían ir otros curas? Muchos curas de nuestra generación, de cuando estudiábamos y terminamos ordenándonos como curas, somos hijos de la revolución del Vaticano II dentro de la Iglesia. Y fuimos formados de una manera no clásica. Fuimos formados dentro de lo que quiso ser el Vaticano II. Una iglesia de ventanas abiertas para airear y limpiar todo el ambiente histórico que se había acumulado y que no servía para estar presente en el mundo de hoy. Y desde el seminario nosotros nos formábamos en pequeños equipos de seminaristas reflexionando sobre cuál era hoy día nuestro papel como curas. Y nosotros ya, antes de terminar, teníamos decidido que íbamos a ser curas obreros. Allí donde nos mandasen. Curas a disposición de la gente. No curas en el sentido clásico que se entiende de atender la campana, los oficios religiosos, la catequesis y todo el entramado sacramental, sino de estar a servicio de la gente, de aquellos que nos pidieran. Pedimos, por propia iniciativa, que nos mandaran allí donde nadie quería ir. Y un sitio donde nadie quería ir era a esta zona de la Sierra Sur. Y allí caímos en 1969 y yo que me incorporo en el 70 porque era un curso inferior. Y tuvimos que aprenderlo todo. Y tuvimos que dejar los libros guardados en nuestra maleta. Esa petición de ir al sitio donde no quería ir nadie sorprendería, supongo, a los obispados. Porque a mí me lo contó Diamantino en su momento, que el obispo no entendía muy bien si vosotros erais un grupo alternativo o cómo. Sí, ciertamente. Cuando Diamantino solicitó ser ordenado como cura, se entrevistó, como hacíamos todos, con el cardenal. Y el cardenal le dijo, tengo yo mis dudas de si ordenarte o no, porque me han dicho que eres un poquito revolucionario. Y Diamantino, con calma, le contestó, pues mire usted, señor cardenal, si usted no quiere ordenarme, me da igual, me iré a la calle y seguiré haciendo lo que yo creo que debo de hacer. Usted verá, yo me siento que Dios me pide que sea cura. Usted, que es el representante de Dios, sabrá si es así o no. Y el cardenal le dijo, bueno, me lo pensaré. Se lo pensó y decidió ordenarlo. No sé si alguna vez se arrepentiría o no, pero él siempre reconoció y admiró mucho a Diamantino. Creo que él le dijo, es que me dicen que tú eres de la extrema izquierda. Y Diamantino dijo, no, yo soy de la extrema necesidad. Sí, eso fue en un posterior encuentro, donde ya llevábamos unos años de rodaje y nos habíamos definido claramente por quién y con quién estábamos, claro. Y en una de esas visitas que el cardenal nos hizo, le hizo esta pregunta. Y hay también otro hecho muy curioso. En otra ocasión, el cardenal Bueno Monreal llamó a Diamantino, al obispado, y le dijo, mira, Diamantino, yo entiendo muy bien lo que es el trabajo de un sindicato y que haya sindicalistas que defiendan los derechos de los trabajadores. Lo que no entiendo es que un cura haga eso. Así es que estoy pensando que tienes que elegir o sindicato o parroquia. Y si eliges el sindicato, me tienes que dar la llave de la parroquia. Nos reunimos, el equipo de curas obreros, reflexionamos sobre el tema y el equipo de curas, los cinco, nos desplazamos a Sevilla, nos entrevistamos de nuevo con el cardenal Bueno Monreal y le dijimos, señor cardenal, si usted le quita las llaves a Diamantino, aquí tiene usted las llaves de las cinco parroquias. Y el cardenal dijo, chicos, chicos, no ponense así, dejemos las cosas como están. Ese movimiento campesino involucra a mucha gente. Juan Manuel, tú eras maestro, ¿no? Sí. ¿Cómo os implicáis? Estaba ya incluso estudiando, de estudiante ya. Yo estuve en las comisiones de jornalero, que es el origen del sindicato. Y luego ya de maestro. Yo había hecho también una opción, claramente, desde mi época de estudiante, una opción por lo más débile. Y yo creo que en la vida siempre hay que optar que no hay neutralidad, que la neutralidad es una gran mentira. El que es neutral está de parte del poderoso. La neutralidad es una cobardía. La neutralidad, en el fondo, es una bendición al desorden establecido. Yo hice esa opción y esa opción cuajó. Yo me meto en política por razones sociales, por razones humanitarias. Y eso fue un instrumento que estaban haciendo, que se estaba empezando a dar, que era el sindicato de los del campo. Porque el SOP viene, el origen del SOP viene del PT, que era el partido del trabajo, que era marxista, leninista, línea, Mao Zedong. Mao pensaba que la revolución podía venir del campo a la ciudad y no solamente el proletariado urbano el que hacía la revolución. Entonces, por eso el SOP monta, es el primer sindicato que se monta en Andalucía, antes de que comisiones de IJT, por esa visión de que desde el campo se podía hacer ese cambio. Sí, la primera asamblea era en Antequera, en el 76. Ahí hubo, y antes ya había reuniones clandestinas, nos íbamos fuera del pueblo, a los olivares, y allí hacemos las reflexiones de qué tenemos que hacer, qué problemas hay y qué podemos hacer. Incluso ya se hicieron acciones, antes de que el sindicato naciera, se hicieron acciones revolucionarias, sin que el sindicato todavía estuviera organizado, que fue en el 77 cuando se legalizó. Y muchas reuniones en las sacristías de nuestros templos. Y muchas reuniones en las sacristías también, o sea que en Aguadulce, en Martín de la Jara, en Los Corrales. Y recuerdo que la Guardia Civil nos vigilaba, a veces también la Policía Secreta, y en nuestras iglesias, en unas pizarras poníamos textos del catecismo, del evangelio, por si llegaban y abrían la habitación, dijeran, ¿qué hacen ustedes aquí? Y decían, pues nada, de catequesis. Pero estábamos fraguando y madurando el sindicato. Pero una catequesis revolucionaria, yo creo que es absolutamente imprescindible. Yo creo que esa opción es la clave. Yo creo que el gran problema que yo veo es que no ha habido cambios profundos de aquella Andalucía del 76, 77, 78, ahora. Los temas fundamentales de Andalucía siguen intactos y en algún caso peor. Las relaciones laborales ahora son peores que en los años 80. Y los años y tanto, 80, son peores. En el campo las relaciones son peores, o sea, se están trayendo inmigrantes que se les paga menos de la mitad del convenio. Se están pagando sueldos de 3 euros la hora que no llegan a 30 euros cuando el convenio está en cerca de 50. Y desde luego la situación de presión que están sufriendo ahora mismo los trabajadores en el campo, en el mundo rural y en Andalucía, ha retrocedido a antes de los años 80. Por tanto, yo creo que tendríamos que decir que hay que hacer que Diamantino resucite, que la filosofía revolucionaria resucite. Porque aquí todo el mundo se ha acomodado, se ha situado en que, bueno, las cosas no pueden ser de otra manera. Y las cosas o son de otra manera o, desde luego, el sistema va a acabar con el ser humano y con lo que significa el planeta en el que vivimos. Por tanto, yo creo que o ellos o nosotros, o el sistema, el imperialismo económico, el dios del sistema que es el dinero, o acabamos con ese dios y con el imperio que lo sostenta, o desde luego ese sistema, ese imperialismo que es robador de soberanía, que es robador de derechos humanos, que nos lleva a la guerra y a la muerte, o acabamos con eso, o desde luego eso va a acabar con nosotros. Por tanto, yo creo que hay prisas por un cambio revolucionario, por un cambio transformador. Hay prisas porque Andalucía hace libre soberanía. Hace falta soberanía en Andalucía más que nunca. El Estatuto de Autonomía del 77, el 77, bueno, fue en el 81 cuando se cuaja, pero la gente que sale en el 77 sale el 4 de diciembre. Y el del 2007, yo creo que el segundo empeora el primero. No hemos avanzado en lo fundamental. No hay política agraria, sino que obedecemos lo que marca Bruselas, lo que marcan las multinacionales. No hay política industrial, vamos a hacer del 18% de la industria al 6% de la industria. No hay política pesquera, no hemos cargado en estos momentos. Bueno, la segunda flota más importante del mundo de Bajura ha desaparecido. Y luego, por supuesto, tenemos las bases de Morón y de Rota, que ya Diamantino, la acompañamos en esas marchas, íbamos juntos en esas marchas, pero Rota y Morón hoy ha crecido, se está en este momento amplificando. Bueno, es que Diamantino estaba en casi todas las batallas, ¿no? También en esa... Diamantino estaba en muchas batallas. De Rota y de... Pero no estaba en la batalla política. O por lo menos esa es la percepción que yo tengo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ya sé que no estás de acuerdo con eso, por eso lo he dicho. No estaba en la batalla política partidaria. No, partidaria no, pero la batalla política sí. Diamantino, es que aquí no hay otra cosa que la batalla política partidaria. Y cada uno... Diamantino decía una expresión que nunca sale, y era que los carros, cuanto más vacíos están, más ruido hacen. Y eso es así. Solo tienes que atender a cómo un carro vacío suena muchísimo. Y hace mucho ruido. Sí, señor. Diamantino era un hombre, a Esteban lo escuchaba, Yo he venido aquí a hablar de Diamantino. Claro. Que era un seductor. Y era así. Es decir, con una elegancia absoluta de Salmantino criado en Andalucía, pero profundamente seductor. Que mantenía un equilibrio sorprendente entre la atención individual a alguien con nombre y apellido y la soflama revolucionaria de cómo hay que cambiar las cosas. Y para él no era una contradicción. Para la izquierda de este país era una contradicción. Porque a una cosa le llamaban asistencialismo y a la otra revolución. Ese concepto contradictorio no lo tenía él. Y yo lo aprendí de él. Porque me habría criado en la soflama revolucionaria. Qué fácil, la del ruido. Y había despreciado permanentemente al que limpiaba el culo de un enfermo de sida. Y lo hacía desde una ONG porque en los centros públicos había cierto pudor. Esa contradicción a mí me la resolvió él. Y he construido parte de mi vida en que no hay contradicción entre la empatía y la humanidad con el pensamiento crítico y alternativo. Para él también fue un proceso. Cuando yo antes he hecho hincapié en la ciudad, es porque la ciudad, Sevilla en este caso, podía haber sido otra gran ciudad, rompe con una historia de él. Creo, intuyo, Esteban, Antonio Sánchez Morillo, mucha gente lo conoce más que yo personalmente. Pero creo que Diamantino fue descubriendo cosas cuando llega a Sevilla y monta la Asociación de Derechos Humanos. Cosas que para él se le escapaban. Había una idea de que la inmigración era un fracaso. Yo lo he escuchado eso en la izquierda. Los que emigran son fracasados. Por eso emigran. Y Diamantino venía con una idea y la cambió. Y descubrió que no era un fracaso, que era un derecho. Y a partir de ahí ya hablamos si hay fracaso, no hay fracaso, hay victoria o hay conquista. Bueno, él emigró. Claro que emigró, claro que emigró. Pero cambia. Yo intuyo que Diamantino cambia cuando se abren tantas puertas y descubre el convenio de Schengen. Y decía, ¿qué es el convenio de Schengen? Y le decíamos los más pedantes, pues un convenio que ha hecho la Unión Europea para impedir la entrada. Tenemos que conocerlo. ¿Dónde hay abogados que puedan plantear recursos a la expulsión? Todo iba muy rápido. Yo lo siento desde la distancia. Para nosotros era una novedad cada día. Cada día él planteaba una cuestión que es un poco extraña a la izquierda tradicional de este país. Y era, teníamos que estudiar. Él nos decía a los más jóvenes, tenéis que estudiar. Tenéis que aprenderos el convenio de Schengen. Tenéis que aprenderos tal. Y nosotros nos volvíamos locos diciendo, pero nosotros lo que queremos es coger la bandera y salir a la calle. Decía, no, 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 estudiar. Estudiar. Estudiar en el sentido de conocer. No hay otra forma de transformar si no es con el conocimiento. Me alegro que hayas recordado esa frase que a mí me gusta repetir, que Diamantino era un seductor. Es que lo era. Lo era. Porque lo escribo en el prólogo de este libro, como un diamante, que es una recopilación de una parte de las cosas que a él le publicaron en distintos medios. como un diamante. Su nombre es Diamante. Y los diamantes sabemos que son valiosos y escasos. Por eso son valiosos. Sí, señor. Las piedras, los guijarros no tienen valor porque hay muchos. Diamantino era como un diamante. Escaso, puro y de gran valor. Sí, pero yo creo que él no... Y en el prólogo digo, Diamantino era un seductor. Disponía del don de la persuasión, de convencer sin avasallar y de razonar sin imponer. Es capaz de venderle hielo a un esquimal. Sí, señor. Sabe impulsar, animar y convencer con sencillez y claridad. Junto a él y su palabra cálida, los desanimados cantaban, los escépticos se ponían en marcha, los desesperanzados reían y los acobardados salían a la calle del compromiso. Y sobre todo, sobre todo, los pobres y marginados se alegraban y recuperaban dignidad y esperanza. Muy lindo. Y a lo de seductor, yo añadiría la profunda coherencia de Diamantino. Una persona que lo que pensaba es lo que decía, lo que sentía es lo que hacía. Coherencia plena y absoluta, aparte de esa seducción. En la coherencia estoy totalmente de acuerdo, pero en que él no era político, que no fuera partidista, por supuesto. La mayoría de la gente del Sol no éramos partidistas. La gente de la Sierra Sur no estuvimos en el PT, ninguno de nosotros. Veníamos de otra filosofía, cristiana, nacionalista, anarquista, pero no veníamos de ningún partido político. Y él no era partidista, pero sí que tomaba opción por los partidos, no siendo el partidista o por las opciones revolucionarias. Por ejemplo, no se puede dibujar a Diamantino como un santo de una estampita, un hombre que no se mojaba en cosas que pueden parecer fuertes. Aquí no se ha dicho eso. Bueno, bueno, digo en general. ¿Tampoco es una bandera para colgarla en el balcón? No, no lo digo yo por ti, lo digo en general. O sea, yo he visto a Diamantino en piquete pegarse de hostias. Eso hay que decirlo, porque él ha hecho eso. Yo lo he visto, no me lo han contado, con los esquiroles, porque él veía que en aquel momento había que hacerlo. y yo lo he visto a mi mera de hacerlo. Y Diamantino estuvo en la ira de Saddam Hussein y él vino con una pequeña fría de Saddam y él entendía mucho lo que pasaba allí y decía, aunque va a escandalizar, lo voy a mantener. Entonces, yo creo que si él tomaba opción, incluso tomaba opción, aunque no lo comprendiera nadie, incluso la misma gente cercana a Diamantino no entendía esa opción. Yo creo que en el fondo esa opción es una opción para el ser humano en profundidad. No confundamos nuestros propios intereses con los intereses ajenos. Yo también estuve en el Irak de Saddam Hussein y además me negué a entrevistarme con él. No sé si Diamantino se entrevistaría o no, pero yo me negué a entrevistarme con él. Pues él estuvo con él y habló. Pues si estuvo con él y se puso la chapita, se equivocó. Se equivocó. Porque todos nos equivocamos. Ah, o sea, que era humano. Todos nos equivocamos. Era humano. Claro, claro. Eso te estoy diciendo. Claro. Y hay que bajarlo en cielo. Es decir, hay que trabajar en una dirección. Recuerdo, Manolo, que cuando muere Diamantino, la Asociación de Derechos Humanos vamos a visitar a la alcaldesa de Sevilla en ese momento. Una aristócrata, demócrata. Doña Soledad Becerril. Extremadamente educada hasta el ridículo. Cuando nos dice ¿qué queréis que hagamos con Diamantino? A mí se me ocurrió, yo era muy joven, y se me ocurrió decirle una expresión que es incorrecta por vulgar, pero no porque no tuviera razón. Le digo, nos gustaría convertirlo en una unidad didáctica. Y se empezó a reír. La alcaldesa, que era muy fina y sigue siendo extremadamente fina, se río y dice ¿qué vulgaridad una unidad didáctica? Y yo le contesté a Doña Soledad, le dije, Soledad, mis hijos se están criando con unidades didácticas y las que son buenas unidades didácticas son las que se les quedan y las que lo hacen mejores personas, aparte de la experiencia. Cuando hemos dicho una unidad didáctica, hablábamos del símbolo y no tanto del papel. Hablábamos del símbolo de introducir en los colegios el conocimiento de las personas que son capaces desde el punto de vista profético a los creyentes o desde el punto de vista ciudadano para las ciudadanas. Diamantino es un ejemplo, es un magnífico ejemplo como lo fue Carlos. Que después en su vida privada ¿Cómo lo fue? Carlos, Carlos Cano. Carlos Cano. Que después en su vida privada se pone una chapita de San Juan José se equivocó. O no. Que Carlos... O no. Para mí se equivocó. Para mí se equivocó. De esta realidad. Porque yo he descubierto de él ese concepto de no existe la verdad. Ah, claro. En absoluto. Bien. Ahora que dice Sebastián lo de la muerte de Diamantino, vamos a ver un documental, un reportaje que se hizo cuando murió Diamantino que recoge frases contundentes de aquel cura. Vamos a verlo y continuamos con el debate. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!